Laura Boso se molestó en el programa Monse de la Plática, al parecer por una discusión que se puso acalorada entre los famosos. Estaban como invitados Juan José, Origen, Sanic, Berman, Kalimba y Laura Boso, quien en un momento dijo que no la invitaron para ese tipo de programa. Le dispara a Gata embarazada porque le molestaba, cuando me llamaron era para otro tipo de programa, dijo la conductora peruana, y en un vídeo se ve como Yolanda Andrade le responde, si no te sientes cómoda te puedes ir. En el programa intruso se platicó después que la producción estaría aprovechando el momento para hacer publicidad y que, aunque Laura no se fue del estudio, la gente no lee, y comentó críticas contra ella dando por hecho algo. Falso. Nunca me fui del programa, esto está editado, por cierto no tengo ningún pleito con arroba Yolanda Andrade le deseo lo mejor. Y a mis enemigos los elijo yo, escribió Boso. Juan José Origel también dijo que Yolanda Andrade como que defendía a Sanic por comentarios que se hacían, cosa que no le gustó a Laura, quien se levantó, pero después él le dijo que se lo tomara con calma y regresara. ¡Suscríbete al canal!